Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Telan Rock. Esta semana entrevistamos a Gustavo Cordera, ex líder fundador de Versuit Bergarabat, quien en los últimos años se independizó e inició una carrera solista al frente de una nueva propuesta artística titulada La Caravana Mágica. El rock, con todo lo que eso significa, con toda su ideología, es muy copado en muchos aspectos y altamente destructivo en otros y tóxico. Entonces me gustaría revelar las partes tóxicas para trascenderla y quedarme con lo copado del rock, ¿viste? El primer contacto que tomo, no con la música, sino con la poesía, fue a los siete años, cuando se me muere una canaria. Pero ese día sentí que la relación que había entre la poesía y el alivio frente al dolor. Entonces eso de alguna forma fue para mí el inicio de una mecánica, ¿no? Cada vez que sentía un dolor o algo que me conmovía o algo que me sensibilizaba, escribía. Yo ya tenía una relación entre la necesidad de expresar y el formato canción, de una manera inconsciente, ¿no? Porque nadie me enseñó a hacer nada. Entré con los tapones de punta al movimiento rock. Yo no podía entender por qué toda la gente se tenía que vestir con campera de cuero, botas de cuero, etcétera, etcétera. Para mí era como inentendible. Entonces propuse utilizar los pijamas de nuestros abuelos muertos. Yo iba muchísimo, antes de conocer a los chicos de Bersuita, al Borda, a encontrarme con los locos, a escucharlos, a cantarles canciones, a darles galletitas, fumar cigarrillos con ellos. Lo cierto es que yo ya quedé con un compromiso con los locos. Yo les dije que cuando salga de ahí, yo iba a mostrar un poco lo que era la locura y eso fue lo que hice. Me agarró como cierta ternura también por las historias personales de todos los cantantes, ¿viste? Fundamentalmente los cantantes del rock, porque no tenemos asistencia, no tenemos ayuda, estamos muy solos, porque como somos unos genios y nos sale todo bien, la gente nos quiere, no se nos puede ver nuestra humanidad. Somos una especie de semidioses para la gente. Entonces las historias terminan como la de Gustavo Cerati, como los problemas de Charlie, como los problemas, qué sé yo, de Pity, los que se murieron, los míos. El éxito es devastador. El éxito es, yo creo que escondido detrás del éxito se encuentran todas las enfermedades humanas. La codicia, la ambición, la competencia. Son los más devastadores de las experiencias humanas. ¿Por qué te pensás que para hacer la cancha de River, la podés hacer siendo humilde, no siendo competitivo? Los egos nuestros son monstruosos. Nosotros nos farandulizamos, no nos crecieron plumas porque, no sé, pero si llegamos a mutar dentro de unos años, creo que los roqueros van a ser con plumas, en vez de vamos a ser las peleas mías con Calamar, las peleas de Charlie con Fito, la de Fito con este, la del otro con el otro, la de yo con el otro, el otro conmigo. Terminé siendo o percibiendo en mí lo que condenaba afuera o lo que atacaba. Fui haciéndome síntoma de algo que veía afuera y que denunciaba y que después empezó a ocurrir en mí. Cuando alguien a mí en la calle me dice, por ejemplo, no cambies nunca, me doy vuelta automáticamente y le digo, si querés no cambies vos porque yo voy a seguir cambiando. Gustavo Cordera acaba de grabar un nuevo disco y DVD en vivo en el que repasa las canciones más destacadas de toda su carrera. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Tell & Rock. Chau. Chau.